Hola, 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 ¿qué haces tan descocada por la cara? ¿Cuántos años tienes? ¿Quince ya no hay? ¿Quince? ¿Hay mayoría? ¿Tiene ahí? Me lo he dejado, pero... Sí, claro. Cuidado que se le cae más chollo, ¿eh? Cuidadito, a ver si no se nos cala. Bueno, ¿qué? Oí... ¿Tú ya sabes lo que haces? Sí, sí. Ya se han terminado las fiestas. ¿Con quién bailabas ayer? Cuéntanoslo. ¿Quién era? Bailaré lo que no es bailar. Me tengo que ir. ¿Va? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Desapareces y no pasa nada. No, no estaría desaparecida, estaba en casa. ¿Sabes si empiezas a pensar un poquito? ¿Tienes algún problema? ¿Puedes hablar conmigo? No tengo ningún problema. ¿Tú no pagarías una escuela en Barcelona? No hay escuelas aquí. No se puede hacer nada en este puto pueblo de mierda. Como no me escape, esto es algo que tienes que afrontar. Las cosas son para que tú aprendas algo. No puedes huir. ¿Qué pasa? Ya, dame la puta, ya. ¿Qué coño te pasa? ¡Que soy tu novio! Vale, me eres mi novio, pero no eres mi dueño. ¡Dame la puta madre! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Gracias!